¡Aplausos! 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 Quisiera que la voz desaparezca cuando ya no exista nada y así se ahorra que se pierde la ilusión eso es un don que nunca debe lamentar así que queda en un vacío en tu interior más malo tiempo que no se pueda atender pero mañana como siempre en terrazos si te hace fuerte tu rinco en la cabeza pondrá en tu mente la pasión del sin vivir es lo que te hace reír, te hace llorar el corazón parece que te vas a vivir ¡Sí! No quiero ni pensarlo, no quiero ni pensarlo lo que sería de mí no quiero ni pensarlo, ni pensarlo lo que sería de mí si alguna vez tuviera me mandado, joder que me estaría yo así tanto como la flor como la flor si alguna vez tuviera mald'amore que me estaría yo así tanto como la flor Como la flora Si alguna vez hubiera mal No, 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 no Si hay que llamar a la ciudad Como la flora Como la flora